En exitosa Perú, te buscamos. Ok, ayúdenos por favor, esta secuencia busca sensibilizar, que usted vea la pantalla de televisión, que me escuche un poquito, y si por ahí en su camino ve a alguien con estas características, llamar al 114 inmediatamente. Necesitamos ser solidarios con nosotros mismos y empáticos, esto puede pasar en cualquier familia. Desaparecen los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, las adolescentes. Esta niña, por ejemplo, de 14 años. Jamel Isol Guerra Cotrina, tiene 14 años. Ha desaparecido el día de ayer, dos, en Ancash, en la provincia de Huari, en el distrito de Huántar, en el caserío de Chucos, que por supuesto la gente está definitivamente preocupada, su familia. ¿Qué pasó con ella? Subió a una moto lineal, subió a una moto lineal. Está conducido por una persona de sexo masculino, no se sabe más de ella. Está con un buzo color plomo, casaca, de color azul marino. Es de tezo un poco amarilla, cabello negro, mestiza, un metro cincuenta y cinco de estatura, ojos grises y de contextura gruesa. Marquen el 114 urgente, si es que ubican y tienen algún dato. Atención a la gente de Ancash, de Huari y del distrito de Huántar. Tiene 14 años la menor, se subió a una moto y no aparece hasta ahora. Estamos hablando de las tres de la tarde de ayer. Vamos inmediatamente a la otra alerta informativa. Tiene 15 años y su nombre es Ana Cristina García Peso. Ana Cristina, ¿qué pasó con ella? Se encontraba realizando ventas de gaseosa en la vereda de la Dirección Regional de Educación. ¿De dónde? En Loreto. ¡Wow! En Iquitos. Y bueno, ya no se sabe nada de ella. Desapareció el día 2 ayer a las 12 del mediodía en la región Loreto, en la provincia de Mainas, en el distrito de Iquitos, en la calle Morona, primera cuadra. Ella es mestiza, de cabello negro, estatura un metro cincuenta y cinco, ojos negros también y de contextura delgada. 15 años está chambeando, trabajando para ayudar a la familia. Vendía gaseosas en la vereda de la Dirección Regional de Educación, Loreto, donde seguramente le compraban maestros, trabajos administrativos y la gente que está pasando. De ahí desapareció ayer al mediodía. Tercera alerta informativa. Con esto terminamos nuestra secuencia. Te buscamos. Pero por favor, ayúdenos. Esto no es solamente para pasar la hora. Imagínense la familia de estas chicas. 14 años, Magdalín Jimena Raimundo Campos. Desapareció en Lima, en San Juan de Lurigancho, en la Manzana 51, Lote 21. Urbanización Mariscal Cáceres a las 12 del mediodía de ayer, 2 de marzo. ¿Qué pasó con ella? Salió de casa. Dice que se fue a la tienda, no regresó. Está con polo negro, pantalón jean color azul y zapatillas de color blanco también. Es de tez blanca, castaño oscuro el cabello, 1 metro 60 de estatura, ojos negros y de contextura regular. Tres menores, tres mujeres, tres adolescentes desaparecidas. Ancash, Loreto, Lima. Situación complicada. Ayudemos, por favor, a sus familias a ubicar a estas menores. Llame inmediatamente al 114. Esa es la línea de la sección de búsqueda de personas desaparecidas de la Policía Nacional. Se activa y quizá podamos encontrar y salvarle de algún peligro, porque de hecho están en peligro.